Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo, los que vencedores Más que vencedores ser Más que vencedores ser Cristo, los que vencedores Mucho más Como padres nosotros estamos viviendo un desafío muy grande en este tiempo Por todos lados se están pidiendo charlas, se están pidiendo consejos Están pidiendo que los ministerios de familia comiencen a hablar, abrir la boca Y dar una opinión acerca de qué hay que hacer y qué no hay que hacer con todas estas crisis de abuso De sobreestimulación sexual que hay por todos lados Nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan los niños, los adolescentes, los jóvenes de nuestra sociedad Le estamos viendo cometer crímenes siendo tan pequeños Y eso nos asusta porque decimos si esta camada nos está saliendo de esta manera ¿Cómo va a ser la siguiente? ¿Cómo van a ser los hijos de esta generación? Entonces nosotros tenemos que saber que una persona cuando viene al mundo Necesita tener un acompañamiento Los niños no son yuyo Eso dije ayer justamente haciendo un vivo en las redes sociales Nuestros hijos no son yuyo que nacen y crecen ahí en cualquier rinconcito del campo, de la vereda Y que crecen solo y no deben, no, pero sin embargo muchos evidentemente están creciendo de esa manera No, nuestros hijos tienen que tener una proyección No importa la manera que ellos hayan venido O sea, si lo planificaste, no lo planificaste Eso no interesa ni en qué tipo de circunstancia Es una creación de Dios Merece una dignidad Merece ser respetado Merece educación Merece ser amado Merece ser protegido Y ser formado como todo ser humano Sin importar la raza Sin importar la clase social Sin importar que la clase financiera Todos tienen dignidad Todos necesitan ser educados y criados Ahora, hay una gran pregunta Que los padres en medio de su susto están diciendo ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué camino? ¿Por dónde empezar? Bueno, tantas historias que salen a luz Provoca de repente como un sentimiento de paranoia Y ya no podemos confiar en nadie Cuando lanzamos las estadísticas Y vemos que un enorme y el mayor porcentaje De abusadores sale del entorno familiar Quedamos aún más paranoicos Porque decimos No puedo confiar en el abuelo No puedo confiar en el tío No puedo confiar en nadie más Entonces caemos en una paranoia Y ya no sabemos Si dejamos a nuestros hijos salir Ahora de una pandemia viral Estamos en una pandemia Que en realidad siempre existió Pero como no salía a luz Como hoy está saliendo a luz Nos estamos dando más cuenta Y estamos asustados Pero yo quiero decirles que Sí hay herramientas Sí podemos hacer algo Sí podemos De una manera decidida Cambiar el rumbo De la condición de nuestra sociedad Si nosotros tomamos hoy una decisión De qué proyecto de vida De cuál será la hoja de ruta Que yo voy a marcar con la sabiduría de Dios Para construir mi vida La vida de mi familia La vida de mis hijos Hay gente que se casa y tiene hijos Y no entiende que el matrimonio Que la familia es un proyecto Es un proyecto Es un proyecto Como dije no es un yuyo Es un árbol El Salmo le compara al justo Pero eso en realidad es cualquier ser humano Debería de vivir de esta manera Dice que está plantado Junto a corrientes de agua Da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Porque el ser humano Tiene un proceso de crecimiento Y la calidad de ese fruto O de ese árbol Depende mucho En qué tierra está echando raíces Y esa plantita Antes de ser un árbol Frondoso con frutos Primero fue una semilla Después fue una plantita pequeñita Con una hojita Luego fue creciendo Y de repente por la fragilidad Todavía de sus ramas Se inclinaba Pero cuando queremos Que un arbolito Sea un árbol firme Entonces agarramos Un palo recto Y lo atamos ¿Verdad? Al tallo Para que crezca recto Y hay una dirección Porque sabemos que así Es la forma correcta Entonces ese árbol Tiene una dirección Hacia donde crecer Y es comparado con el ser humano Tiene un proceso de crecimiento Y en ese proceso de crecimiento Necesita ser cuidado Necesita ser nutrido Y llegado al momento correcto Ese árbol va a dar Un buen fruto Y el fruto que esperamos Porque si nosotros plantamos Un árbol De naranja No esperamos que caiga piña de ahí Entonces Como yo estoy sembrando Así voy a cosechar Y si yo en la vida De mis hijos Sembré descuido Sembré inegligencia No esperes que tu hijo Sea un chico respetuoso Un chico atento Si no hubo corrección Y disciplina Como padres Tenemos la obligación De equipar a nuestros hijos Con las armas necesarias Para construir su futuro Y enseñarles a ellos A eliminar de sus vidas Todo aquello Que los desenfoque Hacia ese proyecto de vida Que ellos tienen sobre sí En esta sociedad mundial Que está viviendo Una gravísima crisis De los roles paternos No solo este mundo Está llorando Por las carencias De padres Hace ya unas cuantas décadas También La sociedad mundial Está llorando Porque necesita De madres Encontramos generaciones De mujeres Que ahora están compitiendo Primero competían Con sus hijas Ahora las abuelas Están compitiendo Con las nietas Porque su enfoque Está en la belleza exterior Cuando mismo La sabiduría De Dios Que en algún momento Cuando aún La sociedad Respetaba Los valores Y los principios Bíblicos Contagió eso A la sociedad Y ya varias veces Por lo menos Mujeres de mi generación Decimos Abuelas Eran las de antes Abuelas Eran las de antes Las que ayudaban A criar Porque se volvían En cierta edad La consejera del hogar La que contenía La que daba Instrucción A las más jovencitas Pero hoy en día Vemos generaciones De abuelas No solamente Vamos a hablar De las generaciones De madres Vamos a hablar también De las generaciones De abuelas Este es un mundo Que está gritando Porque necesita Familia Necesitan De abuelos protectores Necesitan De abuelas consejeras Necesitan De madres Sabias Luchadoras Que aprendan Como hace un tiempo Atrás Escuché una expresión Que tocó mi corazón Mi suegra Dijo Este es un mundo Donde las mujeres No están entendiendo Que tienen que Enterrarse a sí mismas Para que vivan Sus hijos Y eso es cierto Muchas Acá Por lo menos Las que somos madres Sabemos Que es un camino De muchas veces Morir A muchas cosas De nuestras propias Pretensiones Hoy también Estamos Viendo Desafíos Como básicos Pero que nunca Antes nos imaginábamos Que ahora El desafío De una mamá Era enseñar La identidad De género De nuestros hijos No solamente De que ellos son Lo que la realidad Física Y biológica De su cuerpo Les dice Que construyen Su identidad sexual Basado en la identidad Biológica Esta es la realidad Mi cuerpo Mi estructura O sea es de mujer No de hombre Esa es la realidad Eso es lo concreto Y eso Dios dejó Para ser una referencia Ahora yo tengo que Estar Constantemente En guardia Para ver Que mis hijos No tengan confusión Si son Seres humanos O son seres vivientes Nomás Una florcita O se percibe Un perrito Filosofías Ideologías Que están quitando Arrebatando La dignidad Y lo precioso Lo tesoro De la raza humana Ya no Ya ahora tenemos Que cuidar Porque tenemos que Ver que se está Definiendo Que está aprendiendo Nuestros hijos Como que es normal Que no es normal Que es bueno Que es malo Porque ahora lo malo Es lo bueno Y lo bueno Ahora es lo malo Y si vos no pensás Como ellos Vos sos un ser humano Obsoleto En esta tierra Hay una crisis Hay una crisis Tan grande De cobertura Sobre nuestros hijos Que hasta Los pequeños Niños Indefensos Que están En el vientre De su madre No pueden decir Porque son tan Indefensos No se pueden defender Y decir Cierto Viví tu vida Si querés Pero deja Vivir la mía Sacame en algún momento Cuando concluya La gestación De tu vientre Y dame a alguien Que quiera una criatura Y dejame vivir mi vida El niño es indefenso No puede decir eso Pero nosotros Estamos puestos Sobre nuestra Generación De niños Y si una madre No toma la posta Lo tiene que tomar Una tía Lo tiene que tomar Una abuela Lo tiene que tomar Porque este es un instinto De preservar Nuestra raza Nosotras las mujeres No podemos Perder ese instinto Protector Y sacrificial De proteger A nuestros pequeños A nuestros jóvenes Como madres Debemos elegir Ya Ahora Cuáles serán Las herramientas O armas Para equipar A nuestros hijos En su proyecto De vida Porque el tiempo Está avanzando El sistema No te espera Hasta que vos Te decidas Cuál va a ser Tu principio Y cuál va a ser Tu moral Y hay un mundo Que está Comiendo La inocencia De tu hijo Hay un sistema Mundano Que está comiendo Y entrenando La mente De tu hijo Está conquistando El corazón Y el alma De tus hijos Madres Madres y padres Hoy tienen Que escoger Cuál van a ser Los valores Y los principios Con los cuales Van a educar Van a criar O van a formar A sus hijos Porque sus hijos Es un proyecto De futuro Sobre la raza humana Sus hijos Son el futuro De esta sociedad Y yo creo Que la crisis Que estamos Enfrentando En la sociedad Actual Nos está Obligando Nos está Presionando Nos está Poniendo Por la pared Te decidís El camino Del bien O el camino Del mal No sea Ambiguo Porque los chicos Se dan cuenta Cuando nosotros Estamos Inseguros Y dudando Entre dos Pensamientos En medio De ese Escoger Los principios Y valores Para mis hogares Se levanta La presión De grupo La onda Del momento Las conductas Cool Que aprueban La integración De nuestros hijos A un círculo Social O los expulsan Si es que No coinciden O nos curten La misma onda Y bueno Ahí estamos Nosotros Los padres Enfrentando Una brecha Generacional Una brecha Cultural Brecha De lenguajes Mis hijos De repente Me dicen Ciertas cosas Que a ver Y que significa Y me siento Como totalmente Desubicada Hay una brecha De modas Que no entendemos Una diferencia Que nos hace sentir Muchas veces Personas obsoletas Cuando no tenemos Tenemos bien definido Lo que queremos Y lo que realmente No queremos Para nuestra familia Es un error Entregar la visión De tu hogar Al sistema O la moda De este mundo Porque Por día Va saliendo Algo nuevo Y por día Algo Se va venciendo Así como Todos los artículos Tienen una fecha De vencimiento Y caducación Yo quiero que sepan Que también Las ideologías Empieza la crisis De la culpa En los padres Por no dar libertad A los hijos Esa presión Pero papá Pero papá Todos mis compañeros Tienen el celular Y yo no tengo Pero mamá Mi compañera Si se va Y se van a dormir O se van Y se van a las fiestas Todas juntas Y después su papá Nomás se va Y le recoge Yo quiero ir Yo quiero ir Pero el padre Y la madre No sabe Lo que está pasando No tiene idea De lo que pasa En ese cuarto oscuro Cuando Hablamos De una precocidad Sexual En los chicos Hoy en día No 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 es solo Que están ellos Súper estimulados Por la cantidad De imágenes Sexuales Y sensuales Que nos rodea A todos nosotros No solamente A los chicos Todos nosotros Somos Bombardeados Por las imágenes Sexuales En los carteles En las músicas En las películas Ustedes saben Que hay cosas Que hay series Que uno No sabe más Si seguir O no seguir Porque Prácticamente El contenido Es un 30 40% De 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 no van estimulados. Nuestros hijos de tanto consumir estímulo, 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 a todo estímulo hay una respuesta. Ellos van excitados al colegio. Y llegan y están ahí combatiendo y peleando entre todas sus hormonas y sus crisis, sus emociones disparadas muchas veces, intensas. Ustedes saben, fuimos todos adolescentes. Lo intenso. Y algunos que tenemos luego temperamento intenso, pobrecitos. Pero ellos son en parte víctimas, pero estamos creando victimarios si seguimos dejando a nuestros hijos crecer como yuyos. Esa culpa, toda esa socialización condicionada se va desarrollando en un ambiente donde cada vez nos desplaza más a nosotros nuestro rol de padres. Porque, mamá, yo tengo mi derecho de elegir. Vos no te podés meter. Vos no me podés disciplinar. Vos no me podés decir a mí que yo tengo que hacer. Guay de mí si yo le decía eso a mis padres cuando era niña. Guay de mí. Nos están desplazando. Todo ese sistema nos está arrebatando la autoridad que tenemos. Una autoridad que fue delegada no solamente por Dios, nosotros tenemos autoridad porque nosotros no solamente tenemos derechos como padres, nosotros tenemos obligaciones. Y creo que nosotros lo que tenemos más obligaciones es que derechos como padres. Tenemos la obligación educativa, formativa y es descabellado, les digo como docente, concebir educación sin disciplina y sin límites. No existe tal logro de educación si no hay disciplina y límites. No existe. Los padres pierden su autoridad, pierden su guarda, pierden su cobertura, su influencia. Ya no somos los influencers de nuestros hijos. El término, y termina el ciclo con una mayor ola de culpabilidad sobre los padres. Consecuencia de haber cedido un pasito acá, otro pasito allá, un poco más de darle libertad. Una libertad que termina robando toda la inocencia de nuestros hijos y de repente un día nuestros hijos cambian, cambia su mirada. Queda esa horrible sensación de que algo o alguien llamado sistema nos robó nuestros hijos. Y le miramos a los ojos y ya no son ellos y nos decimos dónde está, dónde se fue. Aquel que mamaba de mi pecho, aquel que yo le cambiaba los pañales, aquel que le enseñé a caminar, aquel a quien yo le aplaudía cuando logró por fin decirme mamá, aquel que mamá, aquel que empezó a escribir y a leer, ¿dónde está? Me robaron, te robaron. Así que el éxito resultó ser que no era tanto tener todo lo que tenemos materialmente. Nuestro ejemplo de paternidad es Dios. El Salmo 32 dice, yo te voy a instruir. Dios le dice a su pueblo, yo te voy a instruir. Te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Y qué notable, esta es una expresión del corazón de Dios, no a niños, a adultos. Dios le está hablando a adultos como nosotros los adultos deberíamos hablar con nuestros hijos. Pero yendo al punto de que nuestro ejemplo de paternidad o maternidad responsable es la paternidad de Dios, encontramos acá la verbalización de su compromiso. Primero que nada le dice, yo te voy a instruir. No van a ser las redes sociales. No va a ser Google, no va a ser, no va a ser, no va a ser nadie más. Yo te voy a instruir en esos principios, en tu proyecto de vida. Yo te voy a enseñar, voy a ser un maestro, voy a ser un tutor, voy a ser ese amigo que camina contigo. Y yo te voy a enseñar cómo tenés que portarte en el colegio, en el colegio, con las señoritas, con los varones. Por hacer un poco más práctica esta charla, como ejemplo, suelo hablar con mis hijos y les digo, no suelo, realmente hablo mucho con mis hijos. Porque sé que esta es la única salida. Y les digo, si alguna vez una chica quiere un beso tuyo, no lo des, no lo des. Te voy a decir por qué, mi amor. Porque si vos no te comprometés para ser su novio, vos vas a estar practicando con un beso lo que es romper el corazón de una mujer. Porque hoy va a ser un beso para experiencia, para tener experiencia y decir entre los muchachos, yo le besé. Pero mañana va a ser con el sexo. Vas a experimentar con las nenas, no más con besos, sino con el sexo. Y para vos va a ser un beso nada más, una experiencia nada más, para decir, yo ya besé a una chica. Pero para la chica va a ser un corazón roto porque se ilusionó que este muchachito le dio un beso y seguramente es por algo. Y me miró y le gustó. Y ella, yo te aseguro, mi hijo, que ya está pensando en su traje de novia. Así somos las mujeres desde chiquititas. ¿Cierto? No tenemos remedio. Pero hay que administrar realidades. Hay que administrar realidades. Entonces, no te acostumbres desde tu adolescencia a herir corazones de las chicas. Porque no vas a sentir que sea grave herir a una mujer. Y vos no sabés lo que podés llegar a ser si normalizás lo poco, lo que parece poco. Porque jamás a una adolescente enamorada le va a parecer poca cosa que su amor platónico venga y le robe un beso. No es poca cosa para nosotras las mujeres. Yo te voy a enseñar cómo portarte. Y si una niña te das cuenta que se gusta de vos y vos no te gusta, trátala con respeto. No, mi hijo, no seas poco hombre. No empieces a denigrarla, no empieces a tratarla mal. Sé un caballero, mi hijo. Si se te llega a declarar, vas a decirle aprecio tus sentimientos, pero quiero ser tu amigo. Respetale a la mujer, mi hijo. Yo no te voy a decir experimentar. Yo te voy a decir respetales. Yo le estoy enseñando a mis hijos a portarse porque son terribles. Acá la mayoría le conocen a mis varones, a mi nena. Son súper cabezudos, muy nobles, pero muy cabezudos. Y tengo que corregirles. Porque en algún momento voy a tener que entregar a mis hijos. Y no quiero tener una nuera o un yerno que esté diciendo, su mamá le malformó. Suegra, ¿qué hiciste con tus hijos? Acá te lo devuelvo. No quiero. No quiero. Y yo siempre digo eso, yo le estoy formando a mis hijos. Yo le estoy formando, sí, me estoy invirtiendo mucho en su educación. Quiero darles una carrera porque va a ser una herramienta, su carrera va a ser una herramienta para que él sea un buen proveedor de su casa. Pero yo le estoy también formando para que sea un buen marido y una buena esposa. Y le estoy enseñando con qué tipo de mujer nunca se debe de meter. Y le estoy enseñando, y en su momento, porque Dara todavía es chiquita, pero en su momento, yo le voy a enseñar a mi hija con qué tipo de hombre no se puede meter, aunque se vaya a la iglesia. Y mujeres también, aunque se vaya a la iglesia. Así que dirán, qué bueno, están educando a sus hijos, pero yo le estoy dando discernimiento. Y ustedes tienen que ser así. Porque si un hombre es malo, aunque haya sido hijo de pastores, si no fue formado, le va a hacer sufrir muchísimo a tus hijos. Muchísimo. Voy a darte buenos consejos y voy a cuidar siempre de ti. Uno de los principales, muchos principios hay. De hecho, todos nuestros encuentros vamos a tratar de enfocar en lo que es capacitarle a ustedes y tener herramientas para construir la formación de sus hijos. Pero una de las cosas tan importantes es, no repriman demostrar su amor a sus hijos. Todos sentimos amor, pero no todos demostramos nuestro amor. Amor no es solamente provisión. Amor es abrazar. Es que ustedes le den palabras de afirmación. Línenle el vaso emocional de sus hijos. Sus hijos y ustedes, toda la humanidad, todos los seres humanos, hemos nacido con necesidades básicas, emocionales. Todos nosotros, hasta grandes y viejos, necesitamos sentirnos elogiados, aceptados, amados. Que vengan y nos digan, qué linda que sos. Nos encanta. Oh, qué fuerte, qué inteligente sos. Mamás, sean mujeres, madres expresivas con sus varones. Yo quiero que ustedes sepan, la mamá llena el vaso emocional del varón. Y él construye su identidad varonil con el papá. Y la niña llena su vaso emocional con el papá. Pero su identidad femenina lo construye mirando a mamá. Así que yo tengo que cuidar mucho que el vaso emocional de mis hijos estén llenos y no vacíos. Porque si yo los mando a la vida vacíos, el primero que pasa frente a mi hija y le diga, qué linda que sos, o a mi hijo, la primera mujer que llegue y le diga, me encantás, qué hermosos son tus ojos, tus músculos y no sé qué cosas. Mis hijos van a tambalear. Porque van a tener carencias que van a ir a querer llenar en la calle. Y no, no debe ser así. Nosotros tenemos una responsabilidad de llenar el vaso emocional de nuestros hijos todos los días. Elogien, qué bien hiciste eso, qué bien jugás. Me encanta lo que le dijiste a tu amigo, me gusta lo que hiciste. Mi hijo, veo en vos un potencial tremendo de liderazgo. Sos una chica conciliadora, te felicito. Qué simpático sos. Cómo se ha de alegrar tus amigos contigo. Sos muy simpático, mi hijo. Vos estás impartiendo un valor emocional tremendo en el corazón de tus hijos y al mismo tiempo estás construyendo su identidad. Tampoco no le mientas, ¿verdad? Pero demostra tu amor. No solamente con el hecho de dar, de proveer. Le das un celular. Mamá, sos la mejor mamá del mundo. Y yo, papá, vas a ser... Papá, si vos me regalás un play no sé cuánto, vos vas a ser el mejor papá. Los chicos en su inmadurez manipulan. Si nosotros, siendo adultos, tenemos una capacidad maravillosa del arte de la manipulación. Los niños en su inmadurez, si no corregimos eso, ellos van a seguir siendo manipuladores toda la vida. Madres llenan el vaso de sus hijos. Hay una enorme tendencia de promiscuidad en el futuro de los hombres que no han recibido esa tensión y ese deber emocionalmente de la madre. A veces uno dice, ¿por qué tanta promiscuidad entre los hombres? No es la única respuesta. No es la única respuesta. Pero esta respuesta está incluida entre las gamas del porqué. Por lo menos si hacemos nuestra tarea bien hecha, una excusa menos ellos van a tener. Y la misma cosa en las niñas. Niñas que son carentes emocionalmente de sus padres. Son mayor, mucho, están en la vida, caminan en la vida con mayor tendencia a la promiscuidad. En casa tenemos días de chicas y tenemos días de varones donde solamente Dara y yo salimos. O Emilio sale solo con sus varones. Yo tengo días del mes donde salgo a solas con mi hijo Emilio y hablamos de sus cosas. Le invito a cenar, le llevo a comer la comida que más le gusta. Y aprovecho y le digo, Haceme sentar, tenés que así mover la silla y haceme sentar. Así se le trata. Yo le estoy entrenando a mi hijo. Mi hijo al mozo tenés que tratarle de esta manera. Decirle gracias, decirle por favor, decirle es muy amable, gracias Señor. Tengo una excusa, tengo una oportunidad de entrenamiento a mis hijos. Esa es la manera, entrenar, caminar. Bíblicamente hablando no hay nada nuevo. Pero como hay tanta ignorancia de la palabra de Dios. Y la gente piensa que el contenido bíblico es un contenido obsoleto. Se pierden de tesoros para formar hombres y mujeres de provecho para esta sociedad. Aprovecha cada ocasión. Crea situaciones para enseñar, entrenar a tus hijos a comportarse con los demás. A ser empáticos. Vamos, mirá. Veo que en tal esquina hay una cantidad de chicos indígenas. Andá y prepara unos sándwiches con tus hijos y decirle, vamos. Tenés que amar al pobre, tenés que amar al prójimo. A veces le tenemos a nuestros hijos en una nube de ilusión y de fantasía. Pensando que no existe la pobreza, la marginación. Tenemos que llevarle a nuestros hijos a los pobres. Tenemos que llevarle a nuestros hijos donde hay necesidad. A llevar a orar por los enfermos. Entrenemos a nuestros hijos para ser ellos hombres y mujeres que van a traer sanidad a esta sociedad. Dice en Romano 5.1, Acá hay una revelación del corazón de Dios que nosotros debemos imitar. Dice Dios muestra su amor. Dios muestra su amor. Yo tengo que mostrar mi amor. Yo tengo que ir y mostrarle a mis hijos que yo le amo. Yo sé que hay personas que por ciertas circunstancias de la vida no saben dar amor. Porque no recibieron quizás. No saben abrazar, no saben decir te amo mi hijo. Muchas veces vinieron madres a decirme no. Me cuesta decirle eso. Me cuesta. Pero hay que romper. Por amor hay que morir ese lado. Ese trauma hay que superar. Porque en este momento cuando tu hijo está en una edad formativa, prima la inocencia de tu hijo antes que tus traumas. Y hay momentos donde tenemos que entender que nuestros hijos priman sobre nuestras emociones. Y voy a decir yo me anulo. No te preocupes. Dios va a dar tu porción. Dios te va a dar tu porción. Nosotros tenemos que vivir bajo esa fe. El amor es sufrido. Fíjense la definición en 1 Corintios 13. Empieza con la primera definición de lo que es el amor. El amor es sufrido. ¿Por qué no dice el amor es romántico? ¿Por qué no dice el amor da gusto? El amor es maravilloso. El amor es tierno. El amor te da cosquillita al estómago. El amor te hace super feliz. En vez de decir te hace feliz, el amor es sufrido. Y después empieza una lista que ustedes saben, verá, que es todo morir, 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 porque es benigno. No tiene envidia. No se jacta. No se embanece. No se irrita. No se enoja. No se sufre todo. Todo lo cree, lo espera. Era, ah, la pucha, el amor. Resultó ser que el amor no es lo que Disney nos enseñó. No, la versión Disney dice que es y fueron felices para siempre. Pero la versión Reina Valera dice, el amor no es jactancioso. No compite con la pareja. No compite con los hijos. No compite con los nietos. El amor. Y luego hay una parte, después de definir todo lo que es el amor. El amor lo soporta todo. Dice, cuando yo era niño, yo siempre que leía esta frase, decía, ¿qué tiene que ver esto con la definición del amor? ¿Por qué aparece esto? Pero el apóstol Pablo, de repente, después de definir el amor, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, o fui adulto, o fui maduro, crecí, dejé lo que era de niño. Porque cuando uno es niño, cuando uno es inmaduro, no sabe amar. Porque cuando uno es niño, es caprichoso, es egoísta, es centrado en sí mismo. Es yo, 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 yo y mi comodidad. Pero cuando uno madura, sabe amar. Porque solamente la persona que madura sabe soltar. Sabe sufrir por el prójimo. Sabe renunciar por el prójimo. Entonces, podemos concluir que tenemos una sociedad de inmaduros. Porque si fuésemos más maduros, seríamos más interesados. No solamente en el prójimo, en el vecino, sino que básicamente en nuestros hijos. Dios, ¿qué estás viendo? ¿Qué tal te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿De qué hablaron? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Y quiénes son los padres de tu mejor amigo? Vamos, quiero conocerle, invitarle, vamos a invitarle a casa. Tengo problemas con un compañero. Vamos a invitarle a casa a merendar. Vamos a conocerle con sus padres. No, bueno, yo le conozco a los padres. Y vamos a hacer algo, mi hijo, para que se salga luego del colegio. No, no, eso es entrar en la misma riña de niños. Pero nosotros somos adultos o no somos adultos. Cuando demostramos nuestro amor, también les estamos enseñando a ellos a amar. Eso es dignidad, es enseñarle a nuestros hijos que los niños tienen que ser protegidos. Y esa es nuestra función. El que tiene más fuerza no tiene que someter, tiene que proteger. Porque eso es amor. El amor es un elemento fundamental de una fórmula para hacer crecer y madurar a nuestros hijos. Si ellos no aprenden el amor, ellos van a llegar a los 40, 50 y lastimosamente no van a poder decir como Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Porque yo hoy en día lidio con gente de 40, 50 hasta 60 años que parece una criatura que está ahí enfrente zapateando diciendo, yo quiero esto, yo esto me merezco, yo no puedo vivir esto y no voy a permitir. Le estoy escuchando a mis hijos cuando tenían 5, 4 años. Entonces piensa como niño, siendo atrapado en un cuerpo adulto. Segundo, enseña. Nosotros tenemos la misión de ser maestras de nuestros hijos. Entrenarles para la vida, para todas las áreas de la vida. Eso nos hace mujeres virtuosas. Cuando somos maestras de la vida, estamos entrenando a nuestros hijos al verdadero éxito. Dice en Proverbio de la mujer virtuosa que ella enseñaba a su hijo profetizando una visión sobre él. Le decía Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Su madre le formó a su hijo con una visión. Ella tenía una visión sobre su hijo. Seguramente que Dios le regaló. Y hoy en día yo veo muy pocas mujeres que oran a Dios y le dicen, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi hijo? ¿Mi hijo para qué nació? ¿A qué le tengo que encaminar para que él cumpla su propósito acá en la tierra? Ellos no vinieron acá para ser, no sé, un doctor, un abogado, un chef, lo que sea. Nuestro propósito de vida no es una profesión, gente. Nosotros tenemos un propósito como Cristo vino a la tierra con un propósito trascendental. Un propósito que afecta la eternidad. Nosotros somos seres creados la imagen de Dios. Nosotros realmente nuestro cuerpo es efímero, pero nuestras almas, nuestro espíritu es inmortal. Ustedes son inmortal, sus hijos son inmortal. Ustedes tienen un pequeño y ven un bebé mamando y ven un pequeño niño inocente, pero Dios lo mira y lo envía como un hombre y una mujer que va a venir a transformar su sociedad. Somos nosotros los de vista corta que llegan, tienen 15, tienen 18, tienen 20, y mi bebé, mi bebé, mi bebé. Feroz hombre, feroz mujer que ya se puede hacer por lo menos huevo frito y nosotros no le entrenamos ni para atarse los cordones. Miremos a nuestros hijos como Dios mira. ¿A quién Dios le está viendo? Yo quiero ver a mis hijos así. Yo quiero entrenarles a ellos para que ellos, cuando Cristo les llame, les pueda decir, fiel. Fiel, 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 hijo y siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le ruego a Dios tener el privilegio de entrenar a sus siervos para ser fieles en lo poco que Dios le pondrá acá, pero en lo mucho que les pondrá allá. Porque allá me encontraré con ellos y voy a seguir trabajando con ellos y sé que voy a ser parte del plan de Dios en la formación de mis hijos. Amén, amén, amén. Esta mujer sabia y con visión le dijo, hijo mío, hijo mío, ay, mi hijo de mi vientre, yo que te tuve nueve meses, mi vientre. ¿Alguna vez escucharon eso? Y ella dice, vos sos hijo, que sos un milagro, es un milagro que células y una sustancia lechosa va creciendo y luego esa gota tiene brazos, tiene ojos, tiene carácter, tiene temperamento, tiene voluntad propia, tiene un propósito. Le está diciendo, vos sos un milagro, mi hijo. Tenemos que enseñarle y criarle a nuestros hijos, entendiendo que ellos son un milagro. Ellos no son un accidente en este mundo, ni menos todavía en nuestra vida. Ellos son un propósito de parte de Dios, son un milagro. Tu hijo, tu hija es un milagro. Nunca más le digas inútil a tus hijos. Nunca más le digas tonto a tus hijos. Nunca más le digas, vos no valés. Porque Dios se enfada cuando vos decís eso. Porque Dios le mira y la palabra de Dios dice, mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Para darte un fin maravilloso. No pienses en contra de lo que Dios piensa de tu hijo. No des, le dice a su hijo, no des a las mujeres tu fuerza. Eso quiere decir, no seas promiscuo, mi hijo. No vayan a ser débil. No des tu fuerza. No seas débil con las mujeres. No seas fácil. No seas un hombre fácil, que porque tiene un lindo ojo, una linda voz, una linda mirada. Seas seducido y ya, ya ya estés encamado. No te entregues, no entregues tus emociones. No seas un hombre o una mujer débil emocionalmente. Muchas personas se enamoran sin permiso de Dios. Que te hayas enamorado de ese bandido, mi hija. No, es que, ¿por qué será? ¿Será que Diosito lindo permitió por algo? No, 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 no. A veces no es todo porque Dios en su soberanía armó. A veces somos estrellados. ¿Y qué, hijo, es mi deseo? Dice, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Eso quiere decir malas amistades. No es de los reyes. O Lemuel, no es de los reyes. Le está, si él está viendo un niño, está un niño delante de él, pero esa mujer virtuosa le mira y le dice, vos, mi hijo, vas a ser un rey. No me vayan a dar de vicioso porque un día vas a tener que hacer campaña política y cuando ya estés preparado vas a estar tan contaminado que no vas a tener fuerza en los vicios que tenés. Yo, mi hijo, veo un rey, un presidente. Yo veo ahí un gran hombre de cambio. No, 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 no. Si los royal ahí de Inglaterra, desde que están en el vientre hasta tienen la comida especial para el futuro heredero, tratan así. ¿Cómo nosotros, real sacerdocio de Dios, linaje escogido, pueblo santo de Dios, tratamos de esa manera a nuestros hijos, sin proyectarles a un destino eterno? Ni tus caminos No es de los reyes Beber vino, no seas un borracho Porque que seas un borracho Va a desacreditar El borracho es pendeciero El borracho se pelea El borracho es inseguro El borracho no tiene mucha vida Ni mucha salud No es de los reyes No es de los reyes Ni de los príncipes la sidra No sea que bebiendo olvides la ley Y perviertas el derecho a los afligidos Te conviertas en un corrupto Porque si vos corrompes tu cuerpo Vas a corromper las leyes humanas Si no respetas tu propio cuerpo No vas a respetar la vida Y la dignidad de otros Abre tu boca por el mudo En juicio de todos los desvalidos Defende al inocente No te confabules con los corruptos Abre tu boca, juzga con justicia Dios te da autoridad Di la verdad No sea un hombre engañoso Ni mentiroso Defiende la causa del pobre Y del menesteroso Sé hombre Sé mujer Sé alguien con autoridad En esta tierra Envendá tus errores Arrepentite Pedí perdón Perdoná Levantate Y caminá de vuelta a mi hijo Vos estás llamado Para grandes cosas en esta vida No te distraigas con los malos Con los farristas El Salmo 23 Uno dice En estos versos aprendemos Que debemos enseñar Nosotros a nuestros hijos Su origen Y de donde viene Y a donde van Y con esto estoy terminando Gente linda No, perdón Salmo 22 Este hombre En una gran situación Difícil de su vida Escribe estas palabras Abre su corazón Y derrama con sinceridad Y yo quiero que Yo quiero que sepas Que algún día Tus hijos van a venir A sí mismos En esta condición Van a tener momentos De soledad Van a tener momentos De tropiezos Van a tener caídas En la vida Así como este hombre Que escribió este Salmo David Muchos de ustedes Conocen la vida Y la historia de David Y él tuvo esto En su mente a solas En algún momento De su vida Tuvo tanta lucha Y tanta consecuencia De sus malas decisiones Que él dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo de día Y no responde Y de noche Y no hay respuesta Un día van a ir Tus hijos Y te van a decir Mamá ya oremos Mucho No pasa nada Dios no me responde No hay cambio No cambia mi marido No cambia mi esposa No cambian mis hijos Pero Si vos le formaste A tus hijos En el temor de Dios Y les enseñaste El corazón Y el carácter de Dios Ellos van a saber Dentro de su corazón Pero tú Dios Eres santo Tú que habitas Entre la alabanza De Israel En ti esperaron Nuestros padres Esperaron Y tú lo libraste ¿Se dan cuenta? Ahí hay un testimonio Hubo padres Que le enseñaron Con su propia vida Que aprendieron A esperar En el Señor Hubo un ejemplo Hubo un ejemplo De una mamá Y un papá Que esperó En el Señor Delante de los ojos De sus hijos Y sus hijos Vieron la conducta De fe De sus padres La dependencia En circunstancias De adversidad Vieron Vieron que Vieron que en algún momento También sus padres Dijeron Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Esta es la misma frase Que Jesús dijo Cuando estaba En la cruz Pero este joven El testimonio De sus padres Quedó en su retina Y él dijo Pero Mis padres Esperaron en ti Y tú los libraste Así como a mis padres Vos le Le tuviste Compasión y misericordia Vos también Vas a hablarme a mí Vos también Vas a cuidarme Y luego Él dice En su desespero Y su angustia En un estado depresivo Obviamente Él dice Yo soy gusano Y no hombre Oprovio los hombres Desprecio el pueblo Todos los que me ven Se burlan de mí Menean la cabeza Pero tú Dice el sacerdote Salmista Mira los cielos Mira a su Dios Y le dice Pero tú Eres el que me sacó Del vientre El que me hizo Estar confiado Desde que estaban Los pechos De mi madre Sobre ti fui echado Desde antes de nacer Desde el vientre De mi madre Tú eres Mi Dios No te alejes De mí Porque la angustia Está cerca Porque no hay Quien ayude Pero tú Eres el Dios De justicia Que tus hijos Puedan crecer Viendo Ese testimonio De una mamá Y un papá Que ha aprendido A poner su confianza En Dios Una mamá Y un papá Que reconoce Sus fallas Que se anima Que se anima A pedir perdón A sus hijos Acá no hay Ningún papá Y una mamá Que no haya cometido Una falla Un pecado Contra su hijo Una vez Cuando le tuve Recién A Emilito Él tenía como Cuatro años Tres años quizás No hablaba muy bien Yo no vine A un culto Porque estaba Muy cansada Mamá primeriza Y me quedé con él A la noche en casa Estaba sola con él Y estaba nerviosa No dormía bien Tenía mucho trabajo Estaba irritable Igual que muchas de ustedes Cansada Perdés la paciencia Porque no No dormiste bien Porque no Estás comiendo bien No haces ejercicio Y en fin Tenés mil y una excusas De las cuales Todas ellas Alteran tus emociones Y le dije a él Siendo el tan chiquitito Traerme la leche De la heladera Y él abrió la heladera Y cuando abrió Hizo un mal movimiento Y se le cayó Un litro de leche En el piso Todo el piso Lleno de leche Lleno de leche Yo me fui a él Como un lobo Yo no entiendo Hasta hoy ¿Por qué hasta ese punto Me enojé Tanto con mi hijo Por un litro De leche? Y le miré A mi hijo Y le dije Sos un inútil ¿Cómo hiciste esto? Y en ese momento Mi hijo Se habrá quedado Shockeado No solo por lo que hice En ese momento Sino porque En minutos Quizás milésimas Segundos Me acordé De un libro Que leí Hace mucho tiempo Cuando tenía 19 años Tener hijos No es para cobardes En donde El doctor Dobson decía ¿Cuántas veces Vos limpiaste La suciedad Que tu hijo Derramó? Y si vos Siendo padre Limpiaste La suciedad De tus hijos Cuanto más El Dios Justo Y bueno No va a limpiar Las suciedades Que hiciste Y cuando yo Hice eso A mi hijo Yo me acordé Y en ese momento No les miento Yo me arrodillé Sobre Esa leche Me ensucié Toda Me arrodillé Delante de mi hijo Y le dije Perdón Emilito Perdón Mi hijo Ahora pensó Que estás realmente Loca Me tocó Una madre Loca Pero yo le dije Mamá Se equivocó Vos no Mi amor Yo me equivoqué No importa La leche Papito No importa Vos sos Fantástico Vos no sos Inútil Mamá dijo Una tontería Vos no sos Olvídate Mi amor Olvídate Nunca más Te acuerdes De esa palabra Porque vos no sos Un inútil Vos sos Fantástico Vos haces cosas Vos construís bloques Porque durante años Era obsesivo Por los bloques Que están sus tías Y le conocen Obsesivo Por construir Vos sos fantástico Vos lográs cosas Increíbles Que yo nunca logré Emilito Te pido perdón Mi hijo Mamá Está mal ¿Me perdonas? Y él con su vocecita Apenas todavía Recién sabiendo hablar Me dijo Sí mami Pero decime Decime Te perdono Decime Necesito escuchar Que me diga Te perdono Y el amor De mi hijo Me dice Sí mami Te perdono Y sentí Que me convertí En una buena mamá Porque le pedí Perdón A mi hijo Yo Él derramó La leche Pero yo estaba Derramando El alma De mi hijo En el piso Con una palabra Llena de ira Podemos Restaurar Nuestra autoridad Podemos Reivindicarnos Pidamos Perdón Vamos a casa Ahora Y seamos Una nueva mamá Un pasito Hoy Otro pasito Mañana Porque somos Pecadoras Y vamos a cometer Muchos errores Todavía Pero si yo Tengo un corazón Humilde Donde yo Reconozco Mis fallas No importa Si tu hijo Hoy ya tiene Treinta Ya tiene Cuarenta No importa Hoy podés Convertirte Una mejor mamá Una mejor tía Una mejor abuela Pedí perdón Abrazá Y decirle Yo te amo Y quiero que sepas Que en todo el mundo No hay una persona Que más te ame Después de Dios Porque yo Acá en la tierra Daría mi vida Por vos Y doy mi vida Por vos Porque doy mi tiempo Dejo de irme A veces a la peluquería Para ir a jugar Contigo al parque Y quiero hacerme Las uñas Y quiero ir a teñirme Y está a mi mente Pero quiero decirte Mi hijo Que a pesar De lo que yo quiero Mi corazón Se llena De satisfacción Porque sé Que cuando juego Contigo Cuando río Contigo Cuando te expreso Mi amor Yo sé Que te estoy Enseñando Y estoy Formándote En un mejor Ser humano Mi amor Expresado Mis enseñanzas Te están haciendo Una mejor persona Y vas a ser El hijo Que más me traiga Satisfacción Vas a ser El que más va a traer Bendición A su comunidad A su país A su sociedad A sus compañeros Vas a ser Un hombre de consejo Vas a ser Una mujer Donde tus amigas Van a venir A querer escuchar Tu consejo Tu abrazo Hay tiempo Claro que hay tiempo Y hoy Es el día Hoy es el día Ahora es el momento De arrepentirnos Y levantarnos En una nueva persona En Cristo Jesús Amén Amén Doce Gracias.